Bien, estamos en la Escuela Yapeyú del Barrio Sociedad Rural con la directora Alicia Brites. ¿Cómo hará? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bautín? Buenos días. Bueno, queríamos saber un poco la actividad de la escuela, cómo están trabajando en esta época del año y con esta institución educativa. Bueno, en este momento están trabajando todos tomando trabajos prácticos y haciendo una breve evaluación a ver cómo estamos yendo, porque este año nosotros comenzamos con la hora ampliada. O sea, ahora este año recién iniciamos, a las 7 y 20 entramos. Y el primer bloque es el taller de lengua y matemática para afianzar los contenidos. Así que ahora se están haciendo los prácticos para ver cómo vamos yendo y haciéndonos una evaluación y si hay que cambiar algo, es el momento de cambiar o no, o seguimos, ¿viste? ¿Cómo se pudieron adaptar a esto en este tiempo con el tema de la hora ampliada? Sí, bueno, al principio siempre cuesta un poquito, todos los cambios a veces crean resistencia, pero ahora ya nos acostumbramos, ya todos vienen a horario y gracias a Dios todos los chicos están bien abrigados, así que siempre vienen en tiempo y forma. Con respecto a lo que es la parte de edilicia, ¿cómo está la escuela? Bueno, con respecto a la parte de edilicia, yo hace muchísimos años que vengo pidiendo pintura, que vengo pidiendo reparación de abertura de la escuela y no tengo resultados, digamos. Pero bueno, ya este año creo que vamos a... armamos cooperadora ahora en abril, se renovó totalmente la cooperadora, y estamos poniéndonos en plan de trabajar por salón. Cada salón va a armar algún beneficio, alguna cosa, y trataremos de cada uno pintar su salón porque para que llegar y entrar a ese lugar que es todos los días tu lugar de trabajo, para que sea más ameno, más lindo y más motivador, digamos. Respecto al tema comedor, ¿está funcionando esto? El comedor funciona muy bien. Nosotros tenemos desayuno y almuerzo, y contamos con el apoyo de municipalidad, también que nos dan el aporte para que alguien nos cocine. Y también tenemos unas madres que voluntariamente vienen a ayudar a cocinar, dejan toda la cocina limpia, ayudan en todo. ¿Cómo están trabajando con la asistencia de chicos? ¿Es normal, digamos, vienen habitualmente? Sí, la asistencia es normal, y estamos contentos porque este año hemos recuperado mayor cantidad de alumnos, o sea que aumentamos la matrícula escolar. La población, veníamos mirando recién que hay muchas casas nuevas en la zona también, muchas familias que se están asentando en esta zona. Sí, hay muchas casas nuevas, faltaría hacer un barrio, digamos, en esta zona, pero con todos los chicos de la zona ya tenemos más de 100 alumnos, y esta es una escuela de segunda categoría, o sea, funciona un solo turno, y muchos, muchos alumnos tenemos. Bien, directora, muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias a vos, también quiero agradecer a todas las colegas que siempre están trabajando muy bien, a los padres que nos apoyan, y bueno, los esperamos cuando quieran que vengan a ver.